bienvenidos nuevamente a dimensión x terror en esta ocasión hablaremos de uno de los fenómenos más aterradores en el mundo de las muñecas poseídas la famosa muñeca anabel estás preparado para adentrarte en las profundidades del misterio y el terror prepárate para descubrir la verdad detrás de esta escalofriante historia porque comenzamos ya aquí en dimensión x terror todo comenzó en el año de 1970 cuando una mujer le dio como regalo de navidad un obsequio a su hija dona de 20 años de edad era una tierna muñeca de trapo con largos cabellos de hilos rojos sin imaginar que dentro de esa muñeca habitaba una entidad sumamente maligna dona quien en ese entonces era estudiante de enfermería y a la vez trabajaba en un hospital vivía con unas compañeras de trabajo pero pronto comenzó a sospechar que algo extraño sucedía con su muñeca ya que antes de salir hacia su trabajo dejaba acostada su muñeca en su cama pero cuando regresaba y entraba a su habitación encontraba a su muñeca en una posición distinta a la que la había dejado e incluso la llegaba a encontrar en diferentes partes del departamento y no sólo eso sino que también llegó a encontrar unas notas escritas junto a la muñeca en donde alguien suplicaba ayuda al principio pensó que le estaban jugando una broma alguna de sus amigas pero al interrogarlas ésta lo negaron rotundamente sin embargo la situación empeoró cuando un día al volver del hospital en donde trabajaban esas jóvenes mujeres al ingresar al departamento vieron unas gotas de sangre en el piso y siguiendo el rastro de sangre llegaron a la habitación en donde se encontraba la muñeca la cual tenía gotas de sangre en su pecho y manos por lo que desesperadas e invadidas por el miedo fueron a buscar la ayuda de una médium la cual les aseguró que la muñeca estaba siendo habitada por el espíritu de anabel higgins una niña de seis años de edad que había fallecido precisamente en ese lugar antes de que esos departamentos fueran construidos en una de las sesiones espiritistas la muñeca le dijo a dona y a su amiga a través de la médium que lo único que quería era ser amada y respetada y les pidió que por favor le permitieran habitar en esa casa compadecidas por la historia de anabel las jóvenes aceptaron sin saber lo que les esperaba ya que extraños sucesos comenzaron a cobrar fuerza y empezaron a volverse cada vez más escalofriantes luke el novio de dona fue el primero en ser atacado por aquella terrible muñeca ya que una noche cuando dona trabajaba este se quedó en la casa de dona a la cual esperaba y al sentirse cansado decidió ir a descansar a la cama de dona quedándose dormido y cuenta que estando dormido tuvo una terrible pesadilla con una presencia maligna por lo que despertó repentinamente y al hacerlo observó como al pie de su cama se encontraba la figura de anabel la cual en cuestión de segundos ya estaba encima de él intentando estrangularlo muy asustado y sin comprender lo que estaba pasando luke se liberó de anabel y como pudo salió lo más rápido posible del departamento de su novia esperando a dona afuera de la finca cuando su novia llegó este le contó lo sucedido y al entrar al departamento escucharon como del interior del cuarto de dona salían unos murmullos como si muchas personas estuvieran hablando pero al abrir la puerta el cuarto estaba totalmente vacío y en una esquina de la habitación se podía apreciar a anabel quien parecía observarlos con una sonrisa maléfica en su inquietante rostro después de aquella terrorífica escena el pecho de luke comenzó a sangrar y al quitarse la camisa notó que tenía heridas de garras fue allí cuando las jóvenes sintieron un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y se paralizaron por el terror de aquella presencia maligna por lo que fueron a buscar ayuda de inmediato con un sacerdote el cual lo refirió con los investigadores de lo paranormal ed y lorraine warren al llegar los warren al departamento lo primero que hicieron fue sostener a anabel y de inmediato se dieron cuenta que dentro de esa muñeca habitaba un demonio malévolo el cual se hacía pasar por el espíritu de una pequeña niña llamada anabel con la malvada intención de poseer el alma de dona impresionados ante esa malévola presencia ed y lorraine decidieron hacer un exorcismo con aquella muñeca para después llevarse con ellos a anabel y encerrarla en su museo del ocultismo junto con otros objetos malditos que habían acumulado a lo largo de los años pero tal parece que ese exorcismo no hizo efecto en anabel ya que durante el viaje los frenos y luces del auto comenzaron a fallar hasta que ed recordó que llevaba agua bendita con la cual roció a la muñeca pero las cosas no terminaron allí pues al llegar los warren a su casa las manifestaciones continuaron y cuentan que anabel cambiaba constantemente de posición y de habitación y que durante la noche se escuchaban risitas las cuales invadían toda la casa así los warren nuevamente decidieron practicarle un exorcismo a la muñeca y solicitaron el apoyo de un amigo el cual era un sacerdote quien al ver a anabel simplemente exclamó que aquello no era más que una simple muñeca de trapo mientras se reía de la muñeca y de los warren después aquel sacerdote se retiró del lugar pero minutos más tarde los warren recibieron una llamada telefónica en la que les informaron que el sacerdote había sufrido un aparatoso accidente automovilístico después de quedarse sin frenos y aquel sacerdote afirmó haber visto a la muñeca sentada en la parte de atrás del automóvil al mismo tiempo que emitía unas enormes carcajadas como salidas del mismísimo infierno y es por eso que los warren decidieron poner a esa muñeca dentro de una vitrina de cristal y la cual cerraron bajo llave con la advertencia de no tocar y así lograr evitar que el demonio que habita dentro de anabel pueda quedar libre desde entonces se dice que cada semana un sacerdote visita el museo del ocultismo y lo paranormal de los warren para bendecir no sólo a anabel sino a todo el museo entero ya que está lleno de artículos malditos hay muchos parapsicólogos que afirman que esa muñeca está maldita y que dentro de ella vive un poderoso demonio el cual está atrapado y en espera de la menor oportunidad para ser liberado y poseer un cuerpo humano el cual le permita salir de la pelirroja muñeca de trapo y tú te atreverías a ir al museo del ocultismo de los warren déjame en los comentarios tu opinión muchas gracias por habernos acompañado a ver este terrorífico vídeo de la muñeca anabel no se te olvide suscribirte dejarme un like y un comentario y nos vemos en un próximo vídeo aquí en dimensión x terror y